Todas las palabras positivas que aparecen en el libro están en otro color, están en rojo. Entonces, bueno, pues yo creo profundamente que tenemos los educadores, los padres, todo el mundo que esté relacionado con niños, de fomentar el optimismo. Los niños optimistas son adultos felices. Entonces, olvidamos todos los negativos y en el libro hay cosas de mucha tensión, hay intriga. La historia os la cuento un poquito por encima. Son tres niños de un colegio de Alcaudete, podía haber sido otro colegio o cualquier otro sitio, que un día van al Salvador de Úbeda en una excursión con el colegio. Entonces, una niña, una de las tres protagonistas, ve una luz debajo de la puerta de Vandelvera. Y, como es curiosa, miedosa, llama a los otros dos amigos y deciden atravesar la puerta. Cuando entran a la puerta, los niños se encuentran al maestro en la plena construcción en su época.